Esloras, vas a ver barcos Bueno, este es un Trento 275, es un Sport Cruiser Básicamente, el aspecto es una lancha muy deportiva Pero tiene mucha capacidad dentro, es habitable Bueno, nosotros hacemos una construcción en plástico reforzado con fibra de vidrio de manera artesanal O sea, no trabajamos con la máquina aspersora Lo cual nos permite tener un control total de los espesores en cada lugar Eso es algo que beneficia mucho la calidad Y bueno, utilizamos espumas, utilizamos corema Todos materiales compatibles con el plástico, con la resina poliéster, digamos Tenemos una mesa dinette para seis personas Cómoda, que se convierte en cama Ahí pueden dormir dos o tres personas Tenemos un baño compartimentado Cómodo, completo, agua fría, agua caliente, inodoro eléctrico Después, sobre la banda de babor tenemos la cocina Y un poquito más hacia atrás tenemos una cama matrimonial El camarote tipo conejera que tiene iluminación desde el exterior Porque el casco tiene, tanto en la proa como en la zona de la conejera Vidrios que le dan, bueno, una muy buena relación interior-exterior Le dan mucha luminosidad y no te da esa sensación de encierro Que muchas veces se sentía en los camarotes o conejeras de este tipo de embarcaciones Este barco tiene la característica de tener casco alto Entonces, eso te permite tener una cubierta sobre el interior Tirando a que es bastante plana Con lo cual el solarium es muy cómodo Ahí va una colchoneta de sol Después entras al Copic En el Copic tenés una configuración de butaca doble rebatible De un lado, del otro lado tenés un sofá muy cómodo La butaca es para dos personas Y después hacia atrás tenés un solarium También con respaldo rebatible Te permite armar una mesita en el Copic Y después una planchada muy cómoda, grande Tiene una grifería que queda oculta debajo de una tapa Para que lo haga más estética Y bueno, tiene un montón de lugarcitos para guarda Para posavasos O sea, vos al barco lo mirás y lo ves lleno de cositas Todo el Copic No es esos barcos que están como así despojados Sino que este verdaderamente tiene por todos lados algo Está muy muy aprovechado el barco ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta embarcación está equipada con un motor Volvo Nafta 300 HP Que es con lo que salen en realidad Porque se puede equipar con más Pero realmente esta es la potencia con la que va bien No hace falta más El barco ya lo van a ver en la prueba Es muy rápido, tiene 40 nudos Es ideal La relación de peso y potencia del motor También hay un motor un poquito más chico, Volvo Que se puede equipar Pero en general la gente busca esto Que en Volvo y Mer Cruiser Es la misma potencia Son 300 caballos, 6,2 litros Con doble hélice Algo que realmente es un equilibrio muy bueno para esta embarcación Bueno, el barco viene con una radio VHF Con una eco sonda Tiene todos los relojes analógicos Tanto del motor como medidores de agua y combustible para los tanques Tiene brújula Se le podría agregar un GPS más sofisticado Por ejemplo, en cuanto al elemento de navegación La verdad que el público es diverso Porque como te decía La imagen es de una embarcación deportiva Parece una lancha Pero termina siendo un barquito O un barco Con lo cual esto, gente joven Pero también gente que ya la familia Digamos, tiene 4 o 5 integrantes Le viene muy bien este tipo de embarcación Bueno, estas embarcaciones Como el nombre lo indica Son day cruises O sea, son barcos que normalmente la gente sale y regresa en el día Disfruta del día Pero también te podés quedar a dormir Por eso tiene las comodidades para dormir Tiene baño compartimentado Digamos que los usos son varios Normalmente la gente va y vuelve Pero también la gente se queda un sábado y un domingo Bien ¿Y dónde podemos verlo? ¿Cómo se comercializa la embarcación? Bueno, creo que el fuerte de la embarcación es la línea Es un barco muy actual, lindo Casco alto Con lo cual navega en olas importantes sin que moje Es un barco rápido Es un barco muy fácil de manejar No tiene tendencias Y es económico en el consumo Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Y para finalizar la presentación de este Trento 275 Saxes En esta nueva versión Pasamos a los comentarios finales que habitualmente hacemos en esloras Y que siempre arrancamos mencionando las principales características Y estamos en presencia de un barco que mide 8,50 metros de eslora Tiene una manga de 2.60 metros Y el puntal alcanza al metro 70 Pesa sin motor 2.200 kilogramos El calado con transmisión abajo está en el orden de los 70 centímetros Tiene un tanque de agua potable de 180 litros Y un depósito de combustible de 250 litros El rango de potencia va desde los 280 a los 300 HP Y está habilitado para 9 personas Es un Sport Cruiser realmente muy confortable Que tiene divididas sus comodidades interiores y exteriores en el 50% Es meritorio el diseño modular del cockpit En el asiento doble y giratorio de la timonera El sofá invertido Y las tres posiciones del asiento de popa Todo es muy funcional y adaptable a diferentes necesidades y usos Algo muy meritorio y destacable de esta embarcación Es el gran franco bordo que tiene Lo que transmite mucha seguridad a bordo Otorgan un plus adicional a los espacios al aire libre La planchada extendida y la cubierta de proa Que es prácticamente plana Lo que permite tomar sol con mucha comodidad en ese sector del barco Ahora mencionamos algunos detalles a destacar El acceso al interior cuenta con una trampa de agua Para que en el caso de una fuerte lluvia Sin el cerramiento Se pueda desagotar el cockpit rápidamente En popa debajo del solarium Cuenta con un generoso baúl Ahí se puede guardar una mesa desmontable para armar en el cockpit Y de esa manera transformar el espacio en un amplio living comedor El interior como ya mencionamos tiene muy buen volumen Está bien equipado de serie Y vale destacar las comodidades del baño y el camarote a media eslora Como mencionó Eddie Brands en la nota No le falta nada al barco Este Trento 275 Saxes que estamos presentando en esloras Está motorizado con un Volvo Penta de 300 HP de potencia Se trata de un motor naftero V8 con 5.3 litros de desplazamiento Transmisión mediante pata Duoprop Y un peso que alcanza los 450 kilogramos Con esta potencia máxima el barco tiene un desempeño excelente Veamos ahora si les parece algunos datos obtenidos durante la navegación A 3.500 RPM promediamos una velocidad de crucero de 26 nudos Al régimen máximo de 5.800 vueltas Alcanzamos una velocidad máxima de 38 nudos El consumo informado del motor en este barco al régimen de crucero Está en el orden de los 30 litros hora Es una embarcación muy dócil en navegación Gira muy bien y en el corte de olas tiene una suavidad y eficiencia meritorias Esto es consecuencia de un fondo en B moderada en popa Que va cobrando una importancia progresiva hacia proa Y para concluir esta presentación podemos decir que el Trento 275 Saxes Está dentro de un segmento muy competitivo en el mercado náutico argentino Pero este barco tiene muchos atributos que lo posicionan como una muy buena opción A la hora de pensar en un Sport Cruiser de casi 9 metros de eslora ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo